La matina, mi son alzato, vela chao, vela chao. La matina, mi son alzato, vivo a todo el invasor. El partidiano, porta mi vida, vela chao, vela chao, chao, chao. El partidiano, porta mi vida y mi centro. El partidiano, porta mi vida, vela chao, vela chao, chao, chao. El partidiano, porta mi vida, vela chao, vela chao, chao, chao. El partidiano, porta mi vida, vela chao, chao, chao. El partidiano. Y dirá no qué versión Veré de mí, que mandará no Y dirá no qué versión De la gente que pasará no O vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao De la gente que pasará no Y dirá no qué versión De la gente que pasará no De la gente que pasará no